Parece que están preparados ya los siguientes boxeadores. Es una pelea, para mí, quizá la más especial. No digo ni la mejor ni la peor, sino quizá Sándor la más especial, ¿no? Lolito contra Luzu. Yo creo que es una incertidumbre relativa a lo que hay en torno a este combate. Porque es como que nadie espera mucho y yo te diría que creo que va a ser el mejor combate de la noche. O sea, creo que nadie espera lo que puede dar Luzu y Lolito encima del rey. Una pelea histórica en cuanto a creadores de contenido por el tiempo que llevan, sobre todo Luzu, aunque Lolito también lleva mucho tiempo. Y una pelea que yo no me esperaba que esto se diese en la vida. Cuarta pelea de la noche, Lolito contra Luzu. ¡Vamos! Bueno, bueno, pues aquí están los dos protagonistas. A mi derecha, Luzu, buenas noches. Buenas noches. A mi izquierda, Lolito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Lolito, estás sufriendo ahora mismo? Sí, un poquito. La verdad, estoy con sed y con hambre. Así que si nos podemos pesar cuanto antes, la verdad, irme a beberme un litro y medio de agua, estaría guay. Sí, hombre, pero algo de agua puedes beber, Luzu, ¿nos lo permites? No, pero no… Que espere hasta que se empiece. Ahí estamos. Sí, hay que sufrir que se sufra ya. Luzu, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad. Con muchas ganas de que llegue mañana. Creo que lo estábamos jugando entre todos detrás de cámaras. Cuatro meses son muchos meses de estar preparándote todos los días, entrenando, pensando solamente en boxeo y tenemos ya ansiedad porque llega el día de la velada y salir al ring y acabar y tomarnos todo lo que se pueda tomar. Lolito, ¿tú cómo estás por tu parte? Yo muy bien, tío, con muchas ganas de que llegue mañana. Llevo cuatro meses preparándome para el día de mañana. Estoy muy contento conmigo mismo, con todo lo que he conseguido. Y nada, mañana a mostrar al mundo todo lo que he aprendido y me ha enseñado este buen hombre. A ver qué se hace. ¿Qué nos puedes contar de Lolito, Sandor? Mira, Lolito, pase lo que pase mañana, ya es ganador. Primero, porque ha dado un cambio radical a su vida. O sea, ha perdido un montón de peso. Ha estado practicando un deporte que es maravilloso y lo ha aprendido desde las entrañas. O sea, que ha disfrutado del proceso. Se ha vinculado de manera real. Y creo que es el tapado de la velada. Creo que es el tapado de la velada. O sea, nadie se espera al Lolito que va a ver mañana. Yo no me esperaba el rendimiento que ha estado dando en los entrenamientos. ¿Crees que va a ganar? Sí, 100 %. ¿Tienes ningún tipo de duda? No, no. Ninguna. ¿Algo que quieres preguntar? Bueno, yo tengo una pregunta, en verdad, lo siento a los boxeadores, pero para Sandor. ¿Tú que has entrenado a Carola, o sea, a Spursito y a Luzu? Joder, la dislexia, discúlpame. Es que estoy nervioso, estoy nervioso con esto. Tranquilo. De haber entrenado a Lolito y a Spursito, de los dos, ¿quién crees que tiene más nivel de cara al boxeo? Creo que tiene más dotes de boxeador, Lolito. Sinceramente, más dotes de boxeador. Spurs es más deportista, pero Lolito tiene ese espíritu competitivo que necesita el boxeador. O sea, lo tiene ya interno, ¿sabes? O sea, le encanta competir, tiene una obsesión por la competición. Al final, toda su trayectoria está basada en eso, en intentar ser el mejor. ¿Te preocupa eso, Luzu? No. Que Lolito pueda ser, no prodigio, pero que se le dé realmente bien el boxeo. No, creo que es lo que le va a dar jugo a la noche, si es el caso. Creo que, como decía Sandor, yo tengo muchas ganas de nuestro combate. Ahora que hablaba más, Sandor, del tema del boxeo, aunque me vaya un poco de tu pregunta, si me vas a permitir, también me gustaría, porque ha sido un proceso largo, como hablábamos de cuatro meses, y yo decía, cuando hicimos la primera rueda de prensa, que íbamos a intentar representar de la mejor manera que pudiéramos al mundo del boxeo. Y creo que tendríamos que agradecer también al mundo del boxeo como nos ha recibido. En mi caso, la familia estrella, todo el mundo del Grand Prix de San Gervasi, pero no solo eso, sino en todos los equipos, todos los clubes que han alojado a alguno de nosotros, que nos han abierto los brazos, nos han dado la bienvenida, nos han enseñado este deporte, que tiene mucha gente detrás, que ahora, por ejemplo, los campeonatos de España, etcétera. Entonces, dar un poco las gracias al mundo del boxeo por permitirnos también hacer esto, el representarlo de alguna manera. Que no ha sido nada fácil, pero que lo intentaremos. Ha sido muy duro para ti el camino, Lolito, porque has hecho un cambio físico espectacular. Con la mayoría que he hablado, han dicho que ha sido muy complicado. No sé si para ti incluso ha sido un poquito más. ¿Cómo lo has vivido? Sinceramente no ha sido complicado porque lo he disfrutado mucho. Ha habido momentos que sí ha sido difícil, porque ha sido el choque con los golpes fuertes de los Sparrens y todo eso, que eso sí me ha costado un poquito más, porque es eso, es un choque de repente que te da un golpe de realidad, ¿no? Como diciendo, eh, que estás haciendo boxeo y esto es así, ¿sabes? Pero por lo demás lo he disfrutado mucho y no, ha sido una experiencia más en la vida, un reto, que a mí me gusta coger retos así, difíciles, y oye, la verdad que lo he disfrutado. Sandor, ¿alguna pregunta que quieras hacer a Luzu también? No, no sé, o sea, Luzu nos podría descubrir un poco qué vas a hacer mañana encima del ring. ¿Qué quieres que te cuentes, Sandor? No sé, o sea, ¿cuántas veces al día has entrenado? Dos veces al día. ¿Dos al día? ¿Durante cuánto? Durante, pues, tres meses. No, no tenemos nada que hacer aquí, tú. No, hemos perdido. No, creo que… Aquí no hay nada que hacer. A ver. Tú eres un súper dotado. Sí, bueno. Si no, me has visto pelear todavía. Algo he visto. ¿Algo has visto? Porque yo tengo informadores en tu gimnasio. Ah, mira. O sea, que tiene topos en su gimnasio. Pero ni él ni sus entradas saben quién son. Hostias. Pero yo tengo información. ¿Tenías un topo, Luzu? No me preocupa en lo más mínimo. Bueno, no te preocupa en lo más mínimo. Le ha contado todo lo que haces. Joder. Pero si no, la competición y el boxeo no va de eso. Va de leerse, de interpretar la situación. Pero que tengas un tío que le cuente todo a Sandor. O sea, es que también he hecho la de José Pobriño. Pero que me habéis preocupado. No, pero hombre, a ver. Yo soy una cosa que no me esperaría si me lo cuentas. Si yo no estoy preocupado… Tienes hasta vídeos. Hasta vídeos tú. Si yo no estoy preocupado, Ibai… Es que hay que tener cuidado con esas cosas. Que me parecen nuevos. Si yo no estoy preocupado, tú no te preocupes. Hombre, pero a ti, no te molestaría que en tu gimnasio haya alguien pasando vídeos tuyos. A mí me molestaría. Pero bueno, a no ser que me sienta tan superior como para ganar PSA. O sea, me haces todo. También puede ser. O sea, oye, grábalo y se lo mandas, ¿sabes? Yo estoy con muchas ganas de mañana. Es que Luzu está pensando quién puede ser. No. Arbeloa, Casillas… Lana. Yes. ¿Te imaginas? Mi hijo, mi hijo. Cuando recibiste esa información, Sandor y también tú, Lolito, ¿os sorprendiós? Dijisteis, coño, ¿hay alguien aquí que quiere echar un cable? Hombre, yo dije, vamos a aprovecharlo al máximo. Yo le dije, oye, Lolito, descansa y ya que esto lo tenemos hecho. Claro. Y a ti, Sandor, ahora hablando en serio, ¿te ha servido esa información filtrada? Hombre, evidentemente. Evidentemente que me ha servido. Hostia, pero me parece superfeo por parte de la gente que lo ha hecho, tío. No me jodas. Bueno, no, en serio, ¿te estáis diciendo esto en serio? Nosotros somos del gremio, de la gente del gremio nos conocemos. Quizá al revés también haya pasado, yo no lo sepa. Ya, ya, pero me parece un poco feo el gesto de… Yo pensaba que te había pasado algo y que no te había servido para mucho. Para ti realmente ha sido útil. Sí, sí, ha sido muy útil. O sea, tengo vídeos también de cuando empezó en California. Empezó allí a entrenar él. De los primeros entrenos también tengo allí. O sea, tengo… De hecho, creo que tienes vídeos de tu nacimiento, Luzu. Sí, también los tengo. Los tengo aquí en el móvil también. A Sandor le gusta mucho poner esto un poco spicy. Es lo que pasa. Puedo haberte grabado incluso mientras dormías, Luzu. Ten cuidado. Quizá no, para verlos. Los patrones de respiración… Yo a Luzu no le veo un perfil que se vaya a inventar esto ni nada. Tú, Reven, lo conoces también. Yo creo que puede ser real que esto haya pasado. Puede ser, puede ser. A ver, no creo que Sandor mienta, ¿no? No, no, no. O sí. O sí. Es broma, pero si quieres, no es broma. Es broma, pero si quieres, no es broma. Lolito, ¿tú realmente de lo que has visto de Luzu a ti te ha preocupado o en algún momento has visto que tiene buen nivel? Porque, claro, Luzu de ti… Yo creo que no sabe nada, porque no has mostrado prácticamente nada. ¿Cómo lo has analizado? A ver, lo que he visto yo de Luzu y todo eso, he visto que se lo está tomando bastante en serio y todo eso, pero no me ha sorprendido porque… Realmente, y no es broma, Sandor ya me dijo lo que iba a ver. Desde un principio me dijo, Luzu va a hacer esto, esto y lo va a hacer así. Sí. Y la verdad que el cabrón ha acertado. Así que no me ha sorprendido. Si acertas encima, pasa información, pues tú dirás. ¿Te da miedo un poco, Luzu, este tipo de preparación que pueden tener? Porque, te estén intentando picar o no, Sandor no deja de ser un campeón de Europa y de España que está preparando a Lolito, ¿no? Si peleara con Sandor mañana, quizás me preocupaba. Pero no estoy preocupado, ¿no? O sea, quien haya pasado por estos cuatro meses sabe perfectamente que da igual lo que veas de tu contrario, da igual lo que sepas. O sea, la pelea es contigo mismo en el ring. No… No importa quién esté delante, honestamente. Tú haces tu trabajo, te preparas para hacer las cosas de una manera, para poder, lo que decía antes, ¿no? Leer, reaccionar, adaptarte a las situaciones y estoy, o sea, ansioso por que llegue mañana. ¿Alguna pregunta que tengas, Raúl? Sí, yo quería preguntaros a vosotros cómo os veis como boxeadores. O sea, si tuvieseis que poner una nota a vosotros mismos del 1 al 10 de cuánto de bien se os da el boxeo, siendo 10, rollo, una persona que podría haber llegado a ser profesional de boxeo, y siendo 1, pues un poco como yo, ¿sabes? En plan, no se está muy bien. ¿Qué nota te pondrías, por empezar, por alguien, Lolito? No sé, a ver, yo, por tirar de humildad, pongo un 7,5. No sé. Por tirar de humildad. Por ser humildad. Yo es que no sé. Yo me ponía un 5, y viene Lolito y se pone un 7,5. ¿Sabes? Yo no lo sé, me parecería casi insultar al boxeo y decir que yo podría ser boxeador. Es un deporte que exige muchísimo. O sea, nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido estos meses para llegar a ser el mejor boxeador que podemos ser, pero el boxeo en sí es… Pero hay un número, o sea, tu mañana no vas a tener el nivel de Reven, que es uno, o sea, lo sabes. ¿Cuánto ha dicho, Lolito? 7,5. Joder. Tengo que ponerme un 7,6. ¡Uf! Uy, uy, uy. Bien, bien, me gusta, me gusta. ¿Tú crees, Lolito, que en otra vida hubieses podido ser profesional del boxeo? Yo soy musicópata con las cosas que me gustan, la verdad. Es que eso no se puede saber, pero yo creo que a lo mejor si lo llego a pillar joven y me llego a obsesionar con eso, pues a lo mejor sí, quién sabe. Pero la verdad que nunca lo vamos a saber, porque no me voy a dedicar esto, así que… Sí que es cierto que a mí una cosa que me daría bastante miedo por parte de Lolito es que he visto que ha sacrificado prácticamente toda su vida por esto. Ha dejado incluso casi de crear contenido, ha desaparecido muchísimo, ha perdido 20 kilos, y viene hoy diciendo que le ha entrenado a Sándor Martínez y que te va a ganar. Y que es un 7,5. La verdad que a mí me daría respeto personalmente, porque noto… Creo que todos se lo han tomado muy en serio, pero creo que Lolito ha ido al 101 %. Al 101 %. Pero bueno, veo a Luzu bastante tranquilo. No sé en cuánto habéis pactado la pelea de peso. Está en menos de 82. Menos de 82. Lolito, para pesar menos de 82, ¿cuántos kilos tendrías que haber perdido? 21. Para pesar menos de 82, tendrías que haber perdido 21. Luzu y Lolito os podéis ir a cambiar y directamente a la pesa, a la báscula… ¿Qué mensaje está? 82 y bueno, Lolito… Se lo han dicho todo. Se lo han dicho todo. Se lo han dicho todo. Hostia, a Luzu le veo como he intentado transmitir todo el rato mucha tranquilidad. Digo, tío, no eres humano. O sea, no puede ser que esto sea un día más de tu vida. Al final él viene de un deporte complicado como el surf y eso te da también, ante situaciones de peligro y de riesgo, una tranquilidad para afrontar las cosas… ¿Crees que Luzu habrá matado algún tiburón con sus propios hermanos? Sí, podría haberlo hecho. Yo creo que un par. Quizás dos o tres, sí. ¿Para por su propia superviviente? Quizás dos o tres, sí, sí. Bueno, hay gente ya que se han enterado dónde es esto, gente ya por fuera intentando ver lo que pueden. Es una auténtica locura. ¿Cómo demonios se han enterado dónde es esto? Bueno, poco lo he dicho. Pero es que lo he dicho en el directo. Claro, lo he dicho en el directo. Y se le escuchaba a Niki ni Col de fondo, pero tampoco… Pero podía estar en otro lado, claro. Esto en nuestra casa no es, amigos. Siempre hacemos cosas en casa, pero hoy no. Llevamos en el pabellón cinco horas. Mañana, amigos, cinco y media de la tarde, dará inicio el directo del año dos. Más de medio millón de personas en directo. Muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo este seguimiento y a los que os está interesando tanto el pesaje como las últimas declaraciones de los boxeadores. Como veis, están bastante tranquilos. Otros de ellos más calientes, como puede ser Momo y Viruz. Muchos ahora mismo, bueno, más que cansados, con ganas de comer y de beber. Algunos han venido en ayunas para el peso, para intentar pesar lo menos posible. Y otros que iban más sobrados… A ver el peso de Lolito, eh. Dice que lleva sin comer y sin beber quizá una semana. No una semana, pero… Tenía la boca como un trapo aquí. Lo estaba pasando mal. Para pesar menos de 82, tiene que haber perdido 21 kilos. Qué barbaridad. Por eso te he dicho desde el principio… En cuatro meses. Él ya ha ganado. Él ya ha ganado. Y eso que Lolito empezó a entrenar tarde. De mañana es un extra para él. El día que estábamos reunidos en el cara a cara, cuando se anunciaron los combates… Lolito, yo lo vi bebiendo una cerveza tan tranquilo… Mucha gente confía un poco de Lolito por eso mismo. Porque el día de la hora de prensa, como dice Reven, él dijo la dieta la empiezo mañana. Bueno, pues la empezó mañana de verdad. Es real, es real. De verdad la empezó el día siguiente, ¿no? No sé si están por ahí ya Lolito y Luzu. Parece que se siguen cambiando. Lolito y Luzu, si nos estáis escuchando, podéis ir ya directamente a la báscula. Ahí está Lolito, el primero. Vamos a ver el peso de Lolito. Vayamos por orden. Primero Lolito, que se va a subir a la báscula. Tendría que haber perdido 21 kilos para pesar menos de 82. Salvador. 81,650. Qué barbaridad. Uf, justito, ¿eh? 81,650. Lo consiguió. Qué barbaridad. Estaba pactado, recordemos, en menos de 82. Parece que ha entrenado. El más justo de todos. Hasta ahora todos iban con kilo de marcia. Pero ha cumplido. ¿Luzu? Adelante. Luzu ha sobrado, porque además va hecho antes que se ha comido hasta un pollo. 73,700. 73,700. Bueno, es cierto que es la pelea con más diferencia de peso, de 81 a casi 74. Pero recordemos que inicialmente esta pelea había más de 20 kilos o aproximadamente 20 kilos de diferencia. Luzu siempre lo dijo. O sea, me da igual lo que vaya a pesar Lolito, no vaya a poner problema, voy a pelear. Aún así habéis pactado de menos de 82 y se ha cumplido. Se ha cumplido todo, pero Luzu dijo si Lolito no da el peso, yo voy a pelear igual. Eso demuestra la gana. Y aún así lo ha dado. Y esto además, Reven, de momento hace un 8 de 8. 8 de los 8 boxadores han cumplido con lo que se ha dicho. Por su parte, había un esfuerzo máximo. Y algunos eran más fáciles que otros. Lolito no tenía una situación fácil. Bajar, tener que bajar 21 kilos en 4 meses. Pesaba 103, aproximadamente. Sí, sí. No es fácil, eh. Yo, de hecho, tengo que decirlo, Lolito, no esperaba lo que has conseguido. Habrá que ver qué tal lo haces mañana. Pero, ostia, yo viendo que el día del cara a cara que se estaban anunciando los combates, se estaba viendo una cerveza y decía que venía de Oviedo de haber estado comiendo cachopos como un cabrón, digo, este tío lo va a dejar. Yo pensaba que no iba a hacer lo que ha hecho durante esos 4 meses, así que muy bien. Felicidades ya por haber llegado hasta… Podéis ir a descansar y a comer. ¡Cara, cara, cara, cara! Ah, no, es verdad. ¡Cara, cara! Es verdad, es verdad. No os vayáis todavía. Es que tengo ganas de que Lolito beba, por fin. Mirados un poquito. Le veo jodido, eh. Ahí está, para la última foto. Antes del combate. Qué pedazo de combate, amigos y amigas. Lolito contra Luzu. Que iba a ser rápido. Ahí están los dos candidatos a la alcaldía de Karmalán. Mañana tenemos una sorpresa para el ganador de Lolito contra Luzu. Qué pedazo de combate. Es que este combate es… Muy loco. Es surrealista, sobre todo, porque jamás me esperaba… Primero, ni que existiese La velada, que es una cosa que existe desde hace un año, pero que pelasen ya estos dos es como decir. ¿Qué está ocurriendo? Le dices a mi chaval de pequeño que se veía el vídeo del secreto del éxito de Luzu y se veían los directos de Lolito jugando al Fortnite que se iban a pegar entre ellos de puñetazo. Y tú le ibas a comentar. Yo iba a estar comentando eso y te digo, en serio, que no… No me lo hubiese creído en ningún universo.